Bueno, en principio es un orgullo para Río Cuarto que nos hayan tenido en cuenta en venirnos a visitar dos altos ejecutivos de una empresa gubernamental de China, la empresa es Inspur. Esta empresa, su especialidad es la producción de software, hardware, LEDs, y en estos últimos tiempos, balanzas para básculas, digamos, para medir la tara de los camiones, mientras que los camiones están en movimiento, hasta 100 kilómetros por hora. Es una empresa que tiene más de 12.000 empleados, que está en más de 40 países en el mundo, y está incursionando en algunos países de Latinoamérica, como el nuestro, viendo qué negocios pueden realizar, qué joint venture pueden generar con Argentina, y particularmente en Río Cuarto, bueno, ellos se trasladaban desde Córdoba hasta San Luis, nos avisaron desde la embajada, tomamos razón del tema, los recibimos protocolarmente, había algunos empresarios vinculados con la tecnología, y la verdad que a priori uno lo que puede ver es que quizás a nosotros puedan aportarnos algún tipo de asesoramiento, y por qué no a futuro, un desarrollo en el cambio de las luminarias del alumbrado público por el esquema en el que estamos a LEDs. ¿Por qué la iluminación LED es tan importante? ¿Qué tipo de ahorro se tendría? Bueno, en realidad el ahorro tiene un porcentaje altísimo, depende de cómo se trabaje, pero puede ahorrar hasta un 70%, entre 60 y 70% del consumo energético, es una luz fría, con lo cual esto no genera calor, esto no genera insectos, y por supuesto contribuye al mantenimiento del medio ambiente del planeta. Entonces, hoy la iluminación por LEDs está incorporándose cada vez más, no tiene límites, es un concepto conocido, pero todavía muy nuevo en todo lo que se puede hacer, solo para tener un concepto, una iluminación, una lámpara con LEDs, dura más de 100.000 horas, pero no es que a las 100.000 se corta, sino que todavía tiene y va perdiendo su densidad, así que dura hasta 130, 140.000 horas, y bueno, todo esto beneficia por supuesto al medio ambiente y al menor consumo de energía eléctrica.